Yo era princesa de esta casa ¿Y tú quién eres? Soy la nueva empleada de servicio de tu casa Me llamo Angelita Ay, mi papá como siempre contratando gentuzas No me trate así A ver, coge mis cosas y sirve para algo Yo la lloro Ay, muchas gracias ¡Mami! Ay, hola mi amor, cuéntame ¿Compraste todo lo que querías? Sí, compré de todo Me compré dos iPhone 15 Ay, muy bien mi amor Estoy tan orgullosa de ti Estás aprendiendo a la perfección Pero eso sí, anda, cámbiate ahora mismo Porque tu papá piensa que estás donde tu marina, recuerda Vaya mi amor Señora, veo que conociste a mi pequeña Es todo un amor Eso sí, es un poco difícil Porque ya sabes, está creciendo Sí, sí señora Ya la conocí muy bien Perdón Me retiro a ordenarle todas las cosas a la niña Muy bien Señorita Daniela, ¿usted necesita algo de mí? Claro que sí Quiero que si Giancarlos te pregunta dónde estuvo Camila Le vas a decir qué pasó todo el día en la casa de la madrina Y yo que pasé haciendo todo el día compras, ¿ok? ¿Estás segura? Sí, estoy bien segura Ok, ¿tienes algún problema? Un ratito Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Tú has usado la tarjeta de crédito? Sí, mi vida Sí, yo fui a hacer compras O sea, lo digo porque Me acaba de llegar al estado de cuenta que la han usado Ah, hay algún problema que haya comprado Es que tenía unas cositas que pagar y bueno No hay ningún problema Todo está bien Pronto estaré en casa Ya mi amor, está bien Nos vemos más tarde Besitos Ok Bueno, señorita Daniela Entonces yo me retiro Me parece bien Una buena sorpresa se van a llevar Te voy a poner a trabajar criada inservible Niña Camila, ¿pero qué estás haciendo? Te estoy haciendo que te merezca el dinero que mi papá te va a pagar Pero niña Camila, ¿por qué me estás haciendo esto? Yo recién arreglé toda esa ropa Y por cierto, también la tienes que lavar Por Dios Niña malcriada, ¿qué estás haciendo? No A mí no me hablas así Mira, le voy a decir a tu papá ¿Qué le vas a decir que Ángela, mi esposo? Es que su hija acaba de botarme toda la ropa que lavé y planché Pues déjame decirte que ese es tu trabajo Y creo que te dejé muy claro que mi hija está en una edad en la que ella, pues bueno Hace sus ociosidades Pero para eso se te paga, ¿ok? Pero con más razón Hay que decirle al papá para que la educa y la enseñe ahora que está a tiempo Mira, eso no te compete a ti No te metas en lo que no se te ha pedido ¿Ok? Y ven acá Ven acá Ni se te ocurra decirle a mi esposo las actitudes que tiene mi hija, ¿ok? O si no, ya sabes, te quedarás patitas en la calle Está bien, señora Mamá, creo que tampoco nos soportas hacer empleaducha Ay, mi amor Tienes toda la razón Esa empleaducha no nos representa Tu papá siempre contratando gente anticuada Algo que tú sabes que no nos va Pero tranquila, mi amor Que pronto estará de patitas en la calle Que hacer lo mismo que hicimos con las otras empleadas Claro, mi amor Eso vamos a hacer tú tranquila Ahora mismo anda al cuarto de tu padre Y me traes las joyas y el dinero que están ahí Le vamos a poner la trampa a esa empleaducha No sabe lo que le espera Sigue mi vida Ángela Sí, señora Puedo acercarte un momento, por favor Claro Diga Es que le quería pedir disculpas por el altercado que tuvimos en antes Quiero que entienda que mi chiquita a veces puede ser un poquito ociosa Pero no lo hace con mala intención ¿Qué le parece si empezamos desde cero? Está muy bien, señora Daniela No tengo ningún problema en realidad Me alegra mucho escucharlo Pero eso sí Quiero que igual a sí mismo, como hablé con usted antes No le diga nada, Diana Carlos, de estas cosas Porque no quisiera preocuparlo Ni angustiarlo por cosas que no tienen que ver nada con su trabajo Él a veces tiene días muy pesados Y bueno, no quisiera angustiarlo por pequeñeces Está bien, señora De mi boca no saldrá nada Perfecto, Ángela Bueno, puede retirarse Ya, señora Hice lo mismo que hicimos con las otras empleadas Ay, mi amor, estoy tan orgullosa de ti Me encanta Tranquila, que pronto esa empleaducha Será historia Buenas Hola, ¿cómo está, doña Carlos? Angelita, ¿cómo le va? Cuénteme ¿Qué tal su primer día de trabajo? Pues, bueno, digamos que bien ¿Cómo la ha tratado mi hija? Pues... Muy bien se ha portado mi pequeña ¿Sí o qué, Ángela? Este, sí Ella se ha portado muy bien conmigo Bueno, Angelita Deje de conversar un momento con mi mujer Hola, mi amorcito Mi vida, ¿cómo estás? Más bien, cuénteme usted ¿Cómo le fue en su día de trabajo? Ay, un poco agestriado, sinceramente Con mucho papeleo y bueno Pero aquí lo importante es ¿Cómo has estado tú con la nueva empleada? ¿Cómo has sentido? Ay, pues... Se podría decir que... Qué bien Un poco aburrida Porque, bueno, no tengo a veces nada que hacer, pero... Ah, ¿estás aburrida? Sí Pues, tranquila Que justamente yo Tengo unas ideas espectaculares Para que tú bajes aquí en la casa Ay, mi amor Tú, como siempre Tan lindo conmigo Por eso es que Te amo demasiado, mi vida Gracias ¿Qué será? Cuéntame No Esa sorpresa tú la tengo mañana, ¿ok? Yo, mientras tanto Voy a desestresarme un poco Y voy a cambiarme de ropa, ¿ya? Ya, mi vida Ay, Dios ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué es esto? ¿Por qué esto está afuera? ¡Daniela! Bueno Empezó todo ¡Daniela! ¡Daniela! Dígame, mi amor ¿Qué ha pasado? Daniela Aquí había cerca de 2.500 dólares Y un reloj y una cadena de oro Dime qué pasó con ellas Amor, este Tú sabes que yo sería incapaz de tomar tus cosas Ahí deberían de estar O, bueno También recuerda que tenemos una nueva empleada Y nadie sabe Mira Yo a Angelita No pensaría eso Así que Descartémoslas de una vez Papá, papá Yo vi a la empleaducha Guardando unas cosas en su cartera ¿Ves? Te lo acabo de decir Esa empleaducha Pues Muy santa no ha sido, ¿ah? Mira Esto se va a aclarar ahora En este momento Ángela Un momento Déjame ver tu cartera, por favor Eh, pero ¿Qué pasó, don Giancarlos? Por favor Entrégame tu bolso Que lo quiero revisar Bueno, está bien ¿Qué significa esto, Angelita? Patrón Es que Eso no es mío Yo no sé cómo llegó A mi cartera Pues ese es todo el dinero Y las joyas de mi marido Te dije, mi amor Que esta empleaducha No era nada más Que una simple lad Y tranquilo Ahora mismo voy a llamar A la policía Para que estés donde debes No No la llames, Daniela ¿Cómo? Yo la voy a llamar Tranquilo Yo llamo a la policía Está bien, mi amor Como tú digas Ahora veo Que lo que me dijiste Es verdad No se puede confiar En todos Pero, doña Giancarlos Se lo prometo Eso no es mío Yo no sé cómo llegó A mi cartera Mira, ¿sabes qué? Deja de hablar Ya estoy cansada De escuchar tus falacias Señora oficial Ella es Llévesela No, yo no sé nada Doña Giancarlos Un momento Camila Dime la verdad Tú la viste a ella Cogiendo las cosas Sí, papito La vi con mis propios ojitos No, niña Camila Entonces Llévesela No Por Dios Un momento Amor, ¿qué pasó? Déjala que se lleven a esa empleaducha Tiene que saltar las rejas Sinceramente, Daniela No puedo creer Lo tan mala madre que eres Estas personas Son actores Ellos trabajan para mí Ni Angelitas empleadas Ni Juan Ángel Es oficial Tú eras una trampa Yo pensaba que el corazón Se les iba a ablandar a las dos Al ver que se la llevaban Inocentemente a esa mujer Y no creo que tú Le estés dañando el corazón A nuestra hija Un ser tan pequeño Un niño que es inocente Le estés dañando el corazón De mí no te preocupes Porque Yo al fin y al cabo Solamente llego a dormir A esta casa Y espero Y sinceramente Lo quiero con todo el corazón Poder salvar a nuestra hija Porque Ella es una niña aún Porque de ti Ya no tengo esperanzas Que cambies Tú Tú tienes el alma El alma rota ya Y si cambias Espero que tengas Perdón de Dios Porque fingir así Un rojo Y engañar a la gente No está bien Y bueno Y bueno chicos Se pueden retirar Mañana nos vemos En la oficina ¿Ok? Muy bien Yo No quiero pasar la noche En esta casa Yo me largo Y bueno chicos No quiero pasar la noche Yo también No quiero pasar la noche Y bueno Y bueno Y yo Gracias.